Voy mirando atrás al comprobar que el tiempo nuevo se llegó la franca y la coquita yo voy sintiendo aquí en la zona de la ciudad que el corazón me hace una burla nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hito de la juventud a dioclicinas, emparrados y malvores todo, todo ya se fue ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi mejor canción? de aquellos patios donde siempre conquisté aplausos taura los primeros que escuché ¿Dónde estarán? traverso el cordobés y el lópez el pardo augusto a flores y el bolocho a la así empezó así empezó mi vuelo de zorro sal los guapos del abasto rimaron mi canción soy aquel cantor del arrabal que quiero criollo lo que pulso la triste pulso de perro cal me acuerdo me acuerdo de hace 20 abril de aquellos bailes de aquellos bailes acantiles cuando en una oreja iba colgado como un hachazo en el costal la franja roja de un clavel muchachos muchachos todo se ha llevado el almanaje todo, todo ya se fue ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? de aquellos patios donde siempre conquisté aplausos tauras los primeros que escuché ¿Dónde estarán? traverso el cordobés y el lópez el pardo augusto a flores y el bolocho al lado así empezó mi vuelo de zorro sal los guapos del abasto rimaron mi canción ¡Gracias!